Incrementa la producción porcina en Nicaragua, según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Referiendo fundamentalmente a la producción porcina, de enero a junio de 2023, es que la producción de carne de cerdo alcanzó 15.6 millones de libras, 1.5 superior a la producción registrada, igual perdió el año anterior. Y que esta producción está sustentada, este es el dato relevante, 70.3 la carne está en manos de la pequeña producción, es decir, rastro y tarifa a nivel nacional. Y ellos incrementaron su producción en 4.8, es decir, está avanzando mucho más rápido la producción pequeña, como resultado de los programas del gobierno de la Constitución de la Unidad Nacional. El esfuerzo de los productores tiene que ver con todo el programa de inseminación que se desarrolló. Eso impacta que la pequeña producción tenga una cobertura de más de dos tercios y está creciendo mucho más rápido que la gran producción de, o sea, la empresa más grande que produce en cerdo. Asimismo, la producción avícola también registra crecimiento. La matanza, el sacrificio registrado a junio del 2023, 32.4 millones de aves, casi un porciento superior al 2022, una producción de carne de 167.3 millones de libras, 2.1 superiores a la producción registrada en el primer semestre. Está creciendo más o menos a la misma velocidad la producción de carne de cerdo y avícola. Y además, hay una producción de 16.8 millones de cajillas de huevo, de 6.8, 2 puntos superiores a la producción acumulada a junio del 2022. Ya la producción avícola, este 2023 ya reporta alguna exportación, es decir, que está cumpliendo la ruta de éxito, avanzar el abastecimiento global, crear excedentes y buscar mercado, mercado cercano, centroamericano. Para Noticias 12, Luisa Centeno.